Todo tiene su final, o al menos así lo está viendo el FC Barcelona con Sergio Busquets. El contrato del centrocampista finaliza a finales de junio del 2023 y como no ha renovado, hay muchas dudas. Buzzi tiene interés de la MLS desde hace tiempo y más este verano. Según Mundo Deportivo, las intenciones del centrocampista catalán son intentar una nueva aventura en Miami junto a su amigo Lionel Messi. El jugador aún no lo ha comunicado oficialmente, pero en el Camp Nou ya saben que sus intenciones no pasarían por renovar. De momento, el club blaugrana está trabajando en sus objetivos de fichajes de verano, por lo que ni siquiera piensa en la renovación de Busquets. Si lo hicieran, lo más probable es que bajará su salario para ayudar al club una vez más. El jugador quiere estar listo para la Copa del Mundo 2022 y buscará terminar su temporada en Europa con fuerza. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!